Ya estamos listos para la premiere del No Corre Vuela, aquí está mi... ¿Para qué Alex? ¿Aquí en este...? ¿No me hiciste el canal? No me pasa aquí para... ¿Sí, con Alex? ¿Sí, con Alex? Alex, cuéntame... ¿Cómo te desarrollaste? Bueno, con la experiencia de mi padre, ¿verdad? Y una... ¿Qué va a hacer con él? No, 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 no... ¿Qué va a hacer con él? Además, se puede manejar a alguna rienda... ...el tema de mí, en el municipio, en el municipio, en el municipio, en el municipio... No le tienen miedo a nada... ...y hay diferentes teorías de hablar... Pero, este... ...estamos en el centro de... ¿Está lo más allá? Sí, yo no he visto ahí... ...y... ...y no me interesa... ...crean la película... ...y cuando se va a caer a jugar, ¿verdad? Nosotros vimos a la película... ...que vino acá... ...a esta película, vimos... Aunque no lo crean, yo conozco a Alex de hace tiempo y a él le gusta viajar mucho, a él le gusta andar en trenes, no le importa quedarse aquí y allá, se puede quedar dormido a que pase a una ciudad entera. Nos gusta viajar mucho. Daniel está en su rota para allá por Europa, por Orlando, de verdad. Yo quiero reírme, estoy muy estresada, Viviana. Bueno, pues estamos, no, pues estoy muy agradecido de estar aquí, la oportunidad de estar aquí en la película, aunque él fue quien me inició en la carrera de actor, pero estamos un poquito de extras, pero gracias a él, que no sé, me dijo dónde era la guía. Y no, pues sí, me ha impresionado mucho en su papel y ya estamos listos para verlo. Un saludo desde Barra Lira y de los grandes aseos. Hemos visto los puertos y me parecen muy, 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 muy asentos la manera que se deliza. Yo soy yo que maneja la miona, que no me parece que no me trajeron lentes de la película, sobre todo me lo voy a poner. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en la pantalla grande. Claro, bueno, ya nos llegamos aquí, ya vamos a empezar el estreno mundial, que no corre vuelan. Sí.